Durante la Summer Game Fest tuvimos un pequeño vistazo de Marvel's Spider-Man 2, además de la aparición de Brian Nintihar, director creativo del título, el cual nos dio unos cuantos detalles interesantes que vamos a revisar hoy. Así que si como yo estás esperando el videojuego, ponte cómodo porque vamos a checar lo que sabemos hasta ahora y sí, ya tiene fecha de lanzamiento. Número 1, la portada de la edición estándar. Respetando el estilo original, minimalista, tenemos un fondo rojo con los dos héroes, solo que cada uno lleva uno de sus poderes característicos en este juego, Peter el simbionte y Miles el Venom Blast. Número 2, ya tenemos fecha de lanzamiento, será el próximo 20 de octubre, competirá de forma directa con Alan Wake 2 y Assassin's Creed Mirage. Parece que no tendrá mucha competencia, pero créeme, los fanáticos de los asesinos son más de los que te podrías imaginar. Aún así, no es la primera vez que se enfrentan de esta manera, ya que lo mismo sucedió en 2020 con Valhalla y Miles Morales. Sobre Alan Wake, pues es un título que hemos esperado por 13 años, así que parece que la competencia va a estar un poco más reñida de lo que me gustaría admitir. Por cierto, la reserva se abrirá el próximo 16 de junio para todas las ediciones, y platiquemos un poco de estas. Punto número 3, las presentaciones. Si preordenas la versión estándar, te darán acceso al traje del Caballero Arácnido y Araña de Sombra para Peter y Miles respectivamente. Aunado a esto, se muestra que los disfraces tendrán diferentes variaciones de color. Ojo, dice que solo tendrás acceso anticipado a las skins, por lo que todos deberían poder acceder a estos más adelante. Lo mismo sucedió con el primer título. Por último, hay tres puntos de habilidad y un gadget que también tendrás de forma temprana. El traje del Arachnite viene de una fusión entre Spider-Man y Mugknight durante los eventos de Infinity Wars. Mientras que Shadow Spider es una versión medieval de Miles Morales que vimos en el cómic Champions. ¿Qué opinas? ¿Te parecen unas buenas apariencias y valdrán la pena? No lo sé, pero no son las únicas que revelaron. La edición estándar tendrá un precio de 70 dólares, pero si hablamos de la deluxe, será solamente digital y esta tendrá un precio de 80 dólares. Incluirá 10 trajes nuevos, 5 para cada protagonista. Lo malo es que se ven raros. No sé ustedes, pero me dan la impresión de que las hicieron con una inteligencia artificial. Y si me lo preguntan, no chicos, parece que no están sacados directamente de un cómic. Número 4. Ya sé que parecen improvisados, pero en el blog de PlayStation aclaran que los diseños fueron realizados por artistas invitados del mundo del cómic, cine y PlayStation Studios. Entre los nombres destacados está Jared Marantz, quien trabajó en Marvel Studios y DC en la creación de artes conceptuales para películas como Justice League y demás. Así que si tienes oportunidad, checa la lista de nombres y puede que haya alguno que te llame la atención. Personalmente, siento que es un trabajo extraño. Lo que sí me da a entender es que quizá este solo sea un extra y veamos como en el primer juego, trajes salidos directamente de los cómics, como los antes mencionados. Aunque como opinión personal, se me hace extraño que como preventa no hayan puesto trajes de Across the Spiderverse. Pasemos al número y jugoso 5, la edición coleccionista, la cual incluye la versión deluxe, un steelbook con un arte de Venom y una estatuilla de 50 centímetros de Peter y Miles enfrentando al Venoso. Y ahora no puedo dejar de pensar que se ve demasiado frágil, siento que Peter no se sostiene con esa telaraña nada más. Tiene cara de que si se te llega a caer, se va a partir, pero ojalá no sea el caso. A ver, seguramente la compré y me emociona bastante, pero me parece triste que no incluye el libro de arte como la del primer juego. Y hay que destacar que aunque tenga la caja metálica, al igual que God of War Ragnarok no tiene disco, tenlo en mente si piensas comprarla. Si te preguntas por qué hacen esto, en God of War aclararon que era para no dejar fuera a los que tienen la versión digital de la consola. A mí me suena a plan con maña para que lo compres dos veces, así que ya dependerá de cada quien. Junto a esto hay un ítem del modo fotografía, dos puntos de mejora extra y el costo aparentemente será de 229 dólares. Aproximadamente 4 mil pesos mexicanos. Quizá por cuestión de impuestos pueda estar un poquito más elevado el precio, así que tenlo en mente. La preventa de esta también inicia el 16 de junio en varios países. Y ojo que parece que México será el único país de Latinoamérica que la tendrá disponible de forma oficial. Pasando a datos del videojuego y que vimos dentro de la presentación, se habla de que la ciudad se extendió a más del doble de tamaño de la original. Podremos explorar Manhattan como en el título pasado, se agrega Queens como ya lo vimos en el showcase y además tendremos Brooklyn. A esto le agregamos el cambio casi instantáneo entre personajes que aparentemente tendrás libertad total para hacerlo cuando quieras, salvo momentos específicos de la campaña. Número 7. Tenemos que hablar de Venom. El director creativo del juego, Brian Intihar, dejó claro que Eddie Brock no es Venom en este juego, aclarando que la identidad del villano se mantendrá en secreto hasta la salida del título. Mencionan que es algo no visto en cómics o películas. Por el momento ya se está especulando que podría ser Harry Osborn o Craven. ¿Qué opinan ustedes? Algunos incluso piensan que Brian nos estaba mintiendo. Sin embargo, creo que fue muy explícito como para pensar que nos estaba vacilando. El diseño del personaje se ve gigantesco, además de que tiene garras en las manos y los pies. La araña del pecho me llamó la atención ya que a diferencia del Black Suit que sí tiene un estilo clásico, esta parece un poco más agresivo y grande. Muchos ya lo están relacionando obviamente con Spider-Man Web of Shadows. Por suerte no tendremos que esperar mucho para salir de dudas acerca de la historia de este personaje, pero ¿qué es lo que opinas al respecto? Número 8. En el arte conceptual donde los héroes se enfrentan al Venoso, podemos ver un espectacular con el logo de una fundación llamada Emily May. Parece ser una referencia a Emily Osborn, madre de Harry y esposa de Norman, que falleció antes de los acontecimientos del juego, de la enfermedad que Norman trata de curar en su hijo desde el primer título. Y la tía May, cuyo destino ya conocemos. Número 9. La cacería de Kraven. Dieron un par de detalles que complementan lo visto en el showcase. Parece que Kraven llegó a Nueva York no solo por Spider-Man o Lizard. Planea cazar a muchos otros personajes del universo Marvel. Aunque no dieron detalles, seguramente hay varias sorpresas de las que no tenemos la menor idea. Aparte de lo que vimos en la tableta del primer gameplay, ¿qué otros personajes especulas que aparecerán? Déjalo abajo en los comentarios. Y para el puesto número 10, dejaré un dato extra para aclarar una duda que me han preguntado varias veces y también la he visto en un sinfín de redes sociales. Este juego se está desarrollando completamente para PlayStation 5. Lamento decirles que no parece haber planes de lanzar en anterior generación este juego. En especial por la característica de cambiar instantáneamente entre personajes. Vayan ahorrando si es que lo quieren día 1 y si no, pues tengan paciencia. Y eso es todo lo que sabemos de Marvel's Spider-Man 2, al menos hasta el momento. Claramente estén atentos al canal para cualquier actualización. Como en el primer juego, tendremos cobertura completa. Suscríbete para que ya lleguemos a los 200 mil y suelta tu like si ya quieres tener este juego entre tus manos. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos.